El informe elaborado fue entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien lo presentará al hemiciclo para que sea sancionado por los congresistas. Las comisiones que estuvieron la responsabilidad de estudiar el contrato fueron la de Justicia, la de Hacienda, de Medio Ambiente y de Energía y Mina. Se habla que los comisionados detectaron serias irregularidades en el contrato, suscrito por el Estado Dominicano y la empresa minera canadiense. Que se sepa que de manera firme y decidida desde el Congreso Nacional tenemos los elementos jurídicos suficientes para poder invalidar este contrato. Las jornadas de trabajo para la elaboración del informe fueron extensas y se realizaron consultas y se escucharon las opiniones de expertos sobre el tema. Pero resulta que desde el punto de vista ambiental no ha sido emitido el permiso definitivo por parte del Ministerio de Medio Ambiente para la explotación de la mina. Entonces, ahí se están realizando una serie de actividades que para mí no tienen el control debido por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Luego de que ese informe sea conocido por los diputados, se elaborará una resolución que entonces enviarán al presidente Danilo Medina. El obispo Ramón Benito de la Rosicarpio manifestó que la minera va a rigol y respeta al país cuando se niega a sentarse a la mesa de negociaciones. Yo creo que de la misma manera que el presidente ha sido respetuoso con ellos, tratando de salvar la parte jurídica, que yo creo que ha sido excelente el manejo de parte del presidente de respetar la parte jurídica, Yo creo que ellos, que dentro de los marcos jurídicos, deben acogerse a eso y nunca se debe olvidar que la mesa del diálogo es la solución siempre.